Pues bien, aquí llega el motivo de por qué tenemos que emplear sistemas de reparto de frenada. Si nosotros aplicásemos la misma potencia de frenado a los cuatro frenos, suponiendo que tengamos un reparto de pesos equivalente en las cuatro ruedas, 25% del peso en cada rueda, 50% en cada eje, diríamos, oye, pues yo tengo una potencia de frenada, le voy a poner la mitad de la potencia de frenada al eje delantero, la mitad de la potencia de frenada al eje trasero. Las ruedas delanteras están soportando ahora mismo el 70% de la carga del vehículo. Si tú la aprietas con el 70% de la carga, ellas van a generar el 70% del agarre total. Están muy aplastadas contra el suelo, agarran una barbaridad en este momento. Y tú le estás dando el 50% de la potencia de frenado, le estás exigiendo que trabaje el 50% de la frenada. Ellas van sobradas, les sobra agarre. Dice, oye, si yo tengo el 70% del agarre y me estás dando solamente el 50% de la potencia, dame más, que yo podría frenar más. ¿Y qué le ocurriría a las ruedas traseras? Pues justo lo contrario. Le estás dando solamente el 30% de la carga, luego ofrecen más o menos el 30% del agarre, siempre un poquito menos por la sensibilidad a la carga. Ellas tienen el 30% del agarre, pero le estás exigiendo el 50% del trabajo de frenada. Ellas que te van a decir lo contrario, dicen, oye, tú, no me hagas frenar tanto que no tengo tanto agarre. Solamente tengo el 30% del agarre y me estás exigiendo el 50% del trabajo de frenada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Evidentemente, van a derrapar las ruedas traseras. Cuando tú una frenada frenes al límite al límite, bloquearás las dos ruedas traseras cuando a las delanteras todavía le sobraba capacidad de trabajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Te va a empezar a bambolear el coche, se te va a volver sobrevirador, probablemente sea hasta complicado de controlar, está incluso peligroso, y además no vas a aprovechar al máximo la potencia de frenada que tienes instalada en tu coche. ¿Qué podríamos hacer? Pues decir, ah, pues venga, le voy a dar el 70% de la potencia de frenada al eje delantero y el 30% de la frenada al eje trasero. De esta manera, cuando yo frene a un G, tendré exactamente la misma potencia de frenada que el agarre que son capaces de ofrecerme. En el caso ideal, las cuatro ruedas derraparían a la vez. Repartirían el trabajo en función del agarre disponible y las cuatro ruedas derraparían a la vez. Lo ideal ideal es que en un reparto de frenada siempre se tiende un poquitín a que derrapen primero las ruedas delanteras. En una frenada realmente al límite deberían de frenar una fracción de segundo antes las ruedas delanteras que las traseras. ¿Por qué? Porque al límite, cuando tú derrapas con las ruedas delanteras, el coche tiende a seguir recto. Entonces es más fácil de controlar. Entonces recuerda, el reparto de frenada tiene que ser más o menos el mismo que el de la carga en esta frenada máxima, dándole un poquitín de preferencia al eje delantero. Evidentemente estamos hablando de un ejemplo ideal. Esta curva con una deceleración de un G, cada curva tiene un grado de aceleración distinto. Si nosotros estamos bajando en una carretera que tiene rectas muy largas y horquillas muy cerradas, entramos a 100 por hora y salimos a 25 por hora, haremos frenadas de un G o de frenadas muy fuertes que producirán mucha transferencia frontal de carga, necesitarán el reparto de frenada óptimo, será más bien tirando a muy adelantado. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es tomar curvas que están más o menos abiertas, que entramos a 60 por hora y salimos a 40, son pequeños toques, pequeñas reducciones de velocidad que van a producir poca transferencia frontal de cargas. Si nosotros frenamos a 0,33 G será un tercio de la transferencia frontal de cargas de lo que habíamos hablado antes. El reparto ideal de frenada será mucho más hacia atrás, más cercano al 50-50. Como evidentemente tampoco vamos a andar cambiando el repartidor de frenada en cada curva, lo que hacemos es evidentemente llegar a un compromiso. Encontramos un reparto de frenada que más o menos se adapte a la generalidad de las curvas y sea el reparto de frenada óptimo para ese tipo de circuito. En los circuitos con muchas frenadas fuertes irá más adelantado, en los circuitos con frenadas más suaves irá más retrasado. Lo mismo influye por ejemplo cuando cambian las condiciones de la pista. Es bastante habitual que en las carreras con lluvia, como el agarre total es más pequeño, las deceleraciones que vas a poder hacer van a ser más pequeñas, se va a producir menos transferencia frontal de carga, con lo cual el reparto ideal de frenada siempre está un poquito más hacia atrás. Siempre hay que quitarle freno adelante y darle un poquito más de freno atrás. En los siguientes capítulos veremos cómo podemos lograr este reparto de frenada. Nos vemos en el próximo capítulo.